Es un privilegio para mí el tener a Paco Madrid el día de hoy con nosotros. Estamos organizando una serie de webinars que están a la disposición de todos. Tenemos, hemos creado un instrumento de promoción que se llama pasaportetabasco.com. Ustedes pueden ver ahí, ahí hay mucha información del destino y mucha información de las experiencias que se pueden vivir en el destino. Mucha información, hay un área de e-learning en donde ustedes pueden también ver todos los diferentes eventos que estamos llevando a cabo. Nuevamente, agradecerle mucho a Paco que nos pueda hacer una plática, sobre todo en estos tiempos, con la complejidad de lo que está pasando y de que este nuevo futuro que tenemos que construir todos juntos, o que estamos construyendo todos juntos y comentábamos por ahí que cualquier suceso podemos tener dos visiones, verlo como una desgracia o verlo como una oportunidad. Y creo que son tiempos de analizarlo como una oportunidad para mejorar formas de actuar, formas de hacer las cosas. Y por eso nosotros, parte de la reacción que hemos logrado tener es que encontramos un software existente y lo estamos aprovechando para crear un instrumento de promoción, difusión del destino, en donde podemos además de manera viva estar recibiendo toda la oferta del destino, que se llama pasaportetabasco.com y está ahí a la disposición de ustedes. Gracias, Paco. Yo lo conocí como un agente muy activa dentro de la OMT. Él fue el representante regional para la Organización Mundial de Turismo hace algunos años y, pues, como decía antes, ha ocupado dentro de la Secretaría de Turismo muchas posiciones. Él es licenciado en turismo, que eso es también algo notable, porque normalmente dentro del sector, pues, muchas veces sabemos de todo, pero no especialistas en turismo. Él es licenciado en turismo por parte del Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en administración por parte del Tecnológico de Monterrey y es doctorado cum laude en turismo por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Este, actualmente, es el director del Centro de Investigación Turística Psicotur de la Universidad de Anáhuac, también con la participación de empresarios. Y él, pues, antes fue el rector de la facultad de Anáhuac en México. Haría la acotación de que son muy pocas las instituciones que tienen, además, la certificación de la Organización Mundial de Turismo. Y, por supuesto, la ANáhuac de México que él dirigió, estuvo, él es certificada por la OMT. Colabora regularmente con medios impresos y electrónicos, se dicta la publicación Panorama de la Actividad Turística en México, que la publica el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac de México. Sin más, doy la bienvenida a Paco Madrid, que nos va a hacer el favor de platicarnos su conferencia de Pandemia Perspectiva Turística. Agregaría que tuvimos, este, esta es la conferencia que más invitados ha captado, tuvimos que hacer crecer, este, el Zoom. Y tenemos casi 250 inscritos participando en esta conferencia. Así que, bienvenido Paco, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias Pepe. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Muy agradecido con esta oportunidad de conversar sobre este fenómeno extraordinario que nos ha tocado vivir. Me parece que hay un parteaguas en la historia de la humanidad con lo que significa esta pandemia, que tiene ciertamente rasgos muy duros, que marcarán nuestra vida, probablemente la vida de nuestros hijos, y que también compartiendo este punto de vista de Pepe, podrán abrir oportunidades sin duda. Tomaremos, tal vez, unos 30, no más de 35 minutos, para poner una serie de puntos sobre la mesa, y después, si así ustedes lo disponen, tener un espacio para preguntas. Ciertamente, es un tema que va evolucionando a una gran velocidad, y que todavía no sabemos en qué va a acabar. Entonces, algunas de las cosas que compartiré, pues, son una primera aproximación sobre, perdón, sobre todo lo que tiene que ver con cómo es que el mercado, el nuevo mercado turístico va a funcionar. Y los invito, por supuesto, a seguirnos en las cuentas de Twitter del Psicotura Nahuac, y la mía propia, que están en la pantalla. Y aprovecho, si podemos pasar la primera lámina, para dedicar unas palabras a lo que es el Psicotur. Tengo la fortuna de tener relación con el secretario Nieves desde hace años, y, al paso del tiempo, yo creo que él deberá compartir conmigo una visión en donde, desafortunadamente, el turismo no es suficientemente importante en la agenda nacional. Yo, este año, cumplo 40 años de ejercicio profesional. Como dice Pepe, he estado en muchísimas posiciones. En realidad, la que me hace falta es la de Ángel Verde, Pepe. Me parece que, por más que nosotros, quienes somos parte de esta industria, sabemos que el turismo es realmente la diferencia para México, al mismo tiempo no hemos podido conmover a la sociedad de esta importancia. La impresión es que somos percibidos como una actividad que funciona por una suerte de generación espontánea. Somos bendecidos con riquezas naturales y culturales. Tenemos una posición geográfica bastante favorable, y por tal razón, somos turísticos y se acabó la historia. Vamos a cosechar esta riqueza turística a la que disponemos. Las decisiones que, al paso del tiempo, vamos viendo que se toman y se dejan de tomar, me hacen pensar que, desafortunadamente, el turismo no está en la agenda. Por eso, luego de una reflexión y una discusión con integrantes de la industria, con líderes empresariales y, sobre todo, con el respaldo de la Universidad de Náhuatl, decidimos crear el primer think tank de turismo de nuestro país y probablemente uno de los muy pocos que existen en el mundo con esta singularidad, y es que reside en un centro académico de prestigio, de una larga tradición, y está acompañado del interés del sector privado, de quien somos parte de la industria, para poner en valor lo que significa el turismo para México. Creo que es muy pertinente esta reflexión justo en este momento en donde yo veo que no hemos logrado comunicar el difícil momento que enfrentará el turismo en los próximos meses. Veo que sí en el ámbito local se han tomado algunas medidas para apoyar a la industria, pero no me parece que en el ámbito federal esté sucediendo esto, y en parte tiene que ver con que no hemos logrado hacer esta transmisión correcta del mensaje de por qué el turismo es importante, no solo en la parte económica, sino sobre todo en la parte social. Hablaré un poco más tarde de eso. En la pantalla tienen ustedes el portal que ya está funcionando desde hace tres meses, donde vamos colocando las diferentes publicaciones que realizamos, hay una decena de publicaciones de este año, y que apunten todas en esta idea, ayudar a posicionar al turismo en la agenda, entendiendo que no lo vamos a hacer solo, sino que tenemos que hacer una cadena de transmisión, así decimos, con los medios, para la difusión de estos contenidos, con una característica muy especial. Si ustedes se fijan en la parte de abajo del título del estudio que se ve en la pantalla, pone, digamos, nuestra misiva, nuestro lema, y es traducir el dato, porque sí hay mucha información de turismo, no es un problema de falta de información, pero es un problema de cómo contamos la historia. Por eso nosotros decimos que pasamos del dato al relato del turismo. La siguiente, por favor. Con ello vamos pues hablando directamente ya de lo que significa el fenómeno de salud que estamos viendo. Les comparto este mapa que seguramente algunos de ustedes han visto, cómo evoluciona en el tiempo. Este lo tomé hoy, hace una hora, un poco más de una hora, y retrata la ocurrencia de casos en todo el mundo. Es el de la Universidad Johns Hopkins. Y hay muchas cosas que decir sobre esto. Primero, es efectivamente la primera vez que el mundo vive una pandemia con esta cobertura, pero sobre todo con esta velocidad de contagio. El caso número uno se presentó, como todos sabemos, en Wuhan, en China, hace menos de 120 días. Hoy hay más de 3.157.000 casos en menos de 120 días. Y esta condición de que está en 185 países, pues es también única. Prácticamente ninguna región del mundo está al margen del efecto de este virus, que además en su evolución ha ido, digamos, cambiando muchas cosas en cuanto a lo que sabemos de él. Los primeros reportes de la Organización Mundial de la Salud decían, por ejemplo, que la tasa de letalidad era del 2%. Hoy en el mundo más bien está arriba del 7%. En México está arriba del 9%. En sociedades viejas como Europa está en torno al 15%. En países como España, Italia o Francia. Y eso también le da una condición muy especial. Es muy letal, pero no tan letal que haga que haya una especie de defensa social natural por aislamiento que impida la propagación. Un hecho distintivo también es la capacidad que tiene el virus para pasar inadvertido por un posible largo tiempo de incubación de hasta dos semanas. Menciono el tema porque después lo recuperaré ya en lo que esto significa para la actividad turística. Estamos, pues, y pongo ahí, yo creo que con dos condiciones especiales. Uno, está más que una pandemia, es una globalidemia. Es un fenómeno epidémico, pero del mundo de la globalización. Y eso supone que tiene ciertas características muy especiales que después, otra vez hablaré de ello, afectan directamente al fenómeno turístico. Y luego, y esto no lo alcanzamos a digerir todavía, es también la primera pandemia de la posmodernidad. La posmodernidad es el telón de fondo donde está transcurriendo esto que hoy vemos todo. Es un momento muy especial, un poco lo que definía bien Toffler, como ese espacio entre las diferentes olas en la que las cosas no acaban de acomodarse, una sociedad líquida, como dice Bauman, una sociedad, como dice el diotaje, en donde la modernidad tiene como una etapa adicional y luego como esa etapa adicional tiene su propia etapa adicional. Este es probablemente el principio del turismo, cuando así sea, ya no de la posmodernidad, sino de la pos-posmodernidad, por lo singular que va a pasar. Cuando hablamos de posmodernidad es fácil que tengamos, o muchas referencias o pocas referencias, pero tiene que ver con este mundo tan volátil, tan superficial, tan de cosas inmediatas que vivimos, tan cambiante, tan tecnológico. Yo siempre pongo un ejemplo con el que nos vamos a entender perfectamente de a qué se refiere esta idea de la posmodernidad. En la modernidad, es decir, el siglo pasado, quienes formamos parte de mi generación, pues le teníamos miedo a nuestros padres. En la posmodernidad, hoy le tenemos miedo a nuestros hijos. De eso se trata esta posmodernidad. Y me parece, y habría que tener en cuenta, que poco a poco vamos a ir viendo, poco a poco quiero decir en dos o tres años, cómo los hábitos de viaje, cómo las razones de viaje, cómo la toma de decisiones de viaje, va a ser alterada de manera estructural al ser esta, como dice ahí, la primera pandemia de la posmodernidad. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esta es una gráfica, digamos, clásica de la Organización Mundial del Turismo que nos dice que dos de las características del turismo en los años recientes son la vulnerabilidad, pero también la resistencia. Lo que está puesto aquí es cómo crece el turismo año con año, desde, digamos, el año 1981. Si nuestras pantallas fueran más grandes y pudiera yo llevarla hasta 1950, en ese periodo entre 50 y 80 vería solamente barras verdes, porque solamente hubo crecimiento desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial hasta 81 y sobre todo 82, que se registra una primera ocasión de una contracción del fenómeno turístico por una segunda, digamos, crisis del petróleo en el mundo. Pero, ¿qué sucede después de una crisis? Viene una recuperación más o menos inmediata. Es decir, el turismo es vulnerable y es vulnerable entre fenómenos políticos, sociales, económicos, de naturaleza, huracanes, lluvias, etcétera, pero tiene ya, hoy en día, una fortaleza estructural que le permite que una vez se supera el punto de coyuntura, regrese y regrese con gran fuerza. En 1991 tuvimos la Primera Guerra del Golfo Pérsico. No alcanzábamos a crecer, pero sí se ve interrumpida la dinámica de crecimiento. Y llegamos después al año 2001 con los actos terroristas en Estados Unidos. Aquí hubo cambios estructurales que han transformado el turismo, cambios que tienen que ver con cómo funciona la aviación, cómo son los sistemas de seguridad, cómo vamos a un aeropuerto que no tiene nada que ver con lo que antes pasaba, con un recorte, por ejemplo, en los tiempos de reservación y algunas otras cosas que se dieron. Sin embargo, a pesar de lo violento de que le costó a las aerolíneas 35 mil millones de dólares, porque sucede en septiembre, ya digamos en la parte final del calendario turístico, la afectación es una pequeña barra roja, menos de 1%. Dos años después, tenemos una enfermedad como la que hoy existe, provocada por un coronavirus, el SARS, pero que se concentra la afectación, sobre todo en Asia, también pasa a otros países, llega con cierto nivel de fuerza a Canadá, hay algunos casos en México, y el efecto es muy, muy fuerte. Imagínense que Asia, la región asiática, ese año cae 9%, en el segundo trimestre de 2003, en Hong Kong, en Taiwán, en Malasia, las caídas son del 70% en los flujos turísticos. Para total año mundial, es el año más grave, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento, con una caída de 2%. Pero, ¿qué sucede después de estos dos choques? Choque por razones de terrorismo, de choque por razones de salud, y de hecho también por una recesión en Estados Unidos al principio de siglo, pues lo que vemos es que viene otra vez una dinámica de crecimiento, de crecimientos más o menos fuertes, hasta que sucede pues esta gran recesión de 2008 y 2009, que hace que tengamos la peor crisis hasta antes de la que hoy vivimos, en donde los flujos turísticos internacionales caen 4%. Después de la gran recesión, el turismo, dada su fortaleza estructural, se mantiene con un crecimiento muy vigoroso todos los siguientes años hasta el año 2019, de hecho, con un crecimiento muy por arriba del que estimaba la Organización Mundial del Turismo, por arriba del que tuvo el turismo no solo en la década anterior, sino en las dos décadas previas, lo que nos hacía pensar que vivíamos un segundo boom del turismo, similar al que se vio en los años 60 y en los años 70. Digamos que el mensaje aquí en esta gráfica es el turismo es vulnerable, pero el turismo es también resistente. Yo voy a hablar hoy de datos muy duros de lo que le va a pasar a la actividad turística y nos puede dejar con un ánimo de caído, pero al final recuerden que la actividad sí tiene esta capacidad de recuperación, no va a ser en esta ocasión tan rápido, nos va a tomar un buen rato. Adelante, por favor. Empecemos con un recuento de los años, pensando en tres características muy especiales de lo que hoy sucede. Primero, la pandemia pega en la línea de flotación de la industria turística. ¿Por qué? Pues porque supone la cancelación de la movilidad de las personas, que es la esencia misma del turismo. No hay turismo si no hay movilidad de las personas. Hoy, la recomendación correcta, por cierto, de quedarnos en casa, pues altera, por supuesto, todo lo que significa el fenómeno turístico y además lo hace con esta condición que hemos dicho antes de globalidad. En este momento, de acuerdo al más reciente reporte de la Revolución Mundial de Turismo de Turismo de esta semana, el 100% de los países, el 100% tiene por lo menos una medida restrictiva a la movilidad de las personas y en algunos casos es una completa cancelación de la movilidad. La segunda condición especial que hay que señalar es que las personas en el uso de su tiempo disponible tienen aversión al riesgo. De manera general, hay para todo en este mundo, pero en general las personas no van a viajar hacia lugares donde perciban que su integridad personal estará en riesgo. Y tercero, y eso será visible en los próximos meses, es evidente que los viajes están íntimamente relacionados con el bolsillo. El ingreso disponible en las personas hace que las personas puedan tomar una decisión de viaje. Es de esperar, como lo compartiré un poco más adelante, una recesión global brutal. Por tal razón, las personas dejarán de viajar no solo por la pandemia, no solo por los cambios estructurales de los viajes, sino también por razones del desempeño de las economías del planeta. Con esto en mente, pasamos a la siguiente, por favor. la Organización de Turismo publicó en los primeros días del mes de marzo, o sea, apenas el mes pasado, un primer reporte de lo que podía significar la afectación turística. Ese reporte decía que el turismo iba a caer entre 1 y 3% en términos de llegadas a turistas internacionales. Entre 1 y 3%. Unas semanas después, prácticamente a final de marzo, verificó y corrigió las cifras. Y de entre el 1 y el 3% lo llevó a lo que hoy incluso parece corto, una caída de entre el 20 y el 30% de los flujos turísticos internacionales. Es decir, una pérdida de ingresos por turismo internacional de entre 300 y 450 mil millones de dólares. Y esto es sólo el componente del turismo de los viajes internacionales que es una parte menor de todo el fenómeno turístico. Imagínense que vamos a perder probablemente entre 300 y 400 millones de viajes internacionales. sólo el turismo interno en China son más de 4 mil millones de viajes. De ese tamaño va a ser la afectación. Uno de los aspectos más vulnerables y donde veremos las más dramáticas pérdidas es en la industria de la aviación. La Agencia Internacional del Transporte Aéreo, la IATA, estima que las pérdidas serán de 314 mil millones de dólares. Son cifras verdaderamente descomunales. Imagínense ustedes que la semana pasada había 3.8 millones de vuelos cancelados de que empezó esto hasta el mes de junio. Han actualizado el dato ayer y lo han subido a 4.2 millones de vuelos cancelados. La IATA dice además que en el mundo hay 300 líneas aéreas y que solamente la décima parte de ellas tienen caja para aguantar una situación así entre dos meses y tres meses. Veremos, anticipo, quiebras, intervenciones gubernamentales, suspensiones de pago y un fenómeno generalizado muy difícil en la industria aérea. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo solamente para México, solamente para México estima la posibilidad de que perdamos un millón de empleos. España ha dado a conocer la semana pasada cifras de la afectación al turismo. Recuerden que el turismo en España es el 12.5% de la economía. Desde el sector privado se estima que la afectación será 124 mil millones de euros. Este lunes pasado se reunieron los ministros de Turismo de la Unión Europea quienes muy preocupados por la situación ponen sobre la mesa lo que significa el turismo y nos recuerdan que el turismo es el 12% de la economía de Europa. Lo que nos permite abrir un paréntesis para decir que el turismo no es un asunto perdón por la expresión de paisitos, de pequeñas economías, de economías insulares. es un asunto de jugadores de ligas mayores. Por tal razón el paquete de rescate financiado por la Unión Europea para Europa en este momento está siendo requerido por los ministros de turismo para que un 20% de él sea canalizado al apoyo directo a la industria turística. En México en nuestra estimación del daño a la industria considerando la segunda quincena de marzo y que tanto abril como mayo al venir esta recomendación gubernamental de reducción de la movilidad los flujos turísticos se caerán conservadoramente al 80% tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional probablemente más en el mercado internacional eso nos lleva a una pérdida por consumo turístico de 500 mil millones de pesos. No sé si ustedes pueden dimensionar lo que significa 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos es una cifra que permitiría construir dos veces y media la refinería de Dos Bocas permitiría construir 3.4 veces el Tren Maya permitiría financiar durante 94 años el presupuesto público federal para el turismo. Es una magnitud insisto con la palabra perdón ustedes descomunal y falta todavía por ver qué va a pasar de junio en adelante. Nosotros estamos terminando un modelo de estimación de la afectación económica para todo el año y lo haremos público a más tardar los primeros días de la próxima semana y evidentemente es mucho peor que lo que hoy estamos viendo aquí en la pantalla. Adelante, por favor. Sobre este tema de la falta de potencia para poner el turismo en la agenda me parece oportuno hacer un paréntesis en toda la presentación para recordar que la cara del turismo tiene las dos facetas la parte económica y la parte social. tal vez la sociedad se ha quedado mucho con que el turismo genera divisas sí, es cierto el año pasado el saldo en balanza turística fueron 14.700 millones de dólares en contraste con que el petróleo tuvimos un déficit de 20.000 millones de dólares pero eso es solamente una parte de la importancia del turismo el 76% del consumo turístico en México lo hacemos los mexicanos quienes residimos en México en nuestros viajes dentro del propio país el turismo es el 8.7% del PIB dicho de otra manera uno de cada 11 pesos que hay en la economía es aportado por la actividad turística si hubiera que definir con tres elementos por qué debería ser una prioridad el turismo en los meses por venir habría que decir que las tres razones son empleo empleo y empleo 4.1 millones de personas trabajan en esta industria en la que por cierto hay alrededor de 500.000 empresas 93% de las cuales son microempresas con menos de 10 personas características y conexas ciertamente la cadena de valor de la industria turística supone 65.000 millones de dólares esto es lo que valen los pollos los pescados los muebles de carpintería las plantas que se siebran en Tabasco que van al ornato en los jardines de los hoteles en la Riviera Maya toda esa cadena de valor vale 65.000 millones de dólares si esto fuera poco quizás la mayor importancia del turismo por cierto de acuerdo con la agenda de este nuevo gobierno federal tiene que ver con la parte social en un país donde hay una cantidad enorme de ninis somos la primera actividad que proporcionalmente da empleo a los jóvenes la cuarta parte de la mano de obra de esta industria tiene menos de 24 años es decir el turismo ayuda directamente a que haya un millón menos de niños en un país donde hay limitadas oportunidades para las mujeres el turismo genera proporcionalmente es la segunda actividad que más empleo proporciona a las mujeres más o menos es entre el 55 y el 57 por ciento de la fuerza laboral 2.2 millones más o menos de mujeres trabajan en la industria turística el turismo tiene la condición que ayuda a superar la marginación el rezago social la pobreza el 70 por ciento de los municipios turísticos tienen bajos niveles de marginación en tanto que el 70 por ciento de los municipios del país tienen altos niveles de marginación en el país lo sabemos todos hay un 42 por ciento de la población viviendo en condiciones de pobreza un estado especializado en turismo como es Quintana Roo o como es Baja California Sur tiene niveles de pobreza muy por debajo de esa línea en Quintana Roo menos del 28 por ciento en Baja California Sur 18.1 por ciento el sur sureste vive condiciones difíciles de pobreza y la excepción son Quintana Roo y Yucatán lo que se explica en buena medida por el turismo adelante por favor perdón pero esto tenemos que hacerlo la narrativa de nuestra industria cuando hablamos tenemos que decir el turismo es empleo empleo y empleo y hay que decir que esta crisis nos agarra mal parados porque el flujo turístico internacional el componente más importante que es el turismo aéreo que explica el 80 por ciento de los ingresos el año pasado luego de que durante el periodo 2012-2017 creció en promedio al 10 por ciento cada año creció en 2019 menos de 2 por ciento y el mercado interno ese que ya dijimos que es el más importante tuvo un crecimiento de acuerdo a los reportes de Inegi en los tres primeros trimestres del año en promedio de 1.3 por ciento pero negativo en el componente doméstico es decir no estábamos viviendo el mejor momento turístico en 2019 y se nos viene encima en 2020 si la parte internacional tuvo buen momento enero y febrero pero pues no va a alcanzar con esos dos meses para tener digamos un cambio significativo especialmente por lo que ya dijimos que veremos en los próximos meses adelante el fenómeno turístico además de ser un fenómeno de grandes proporciones es evidente que está alimentado por ese ingreso disponible de las personas y pongo aquí una gráfica que es una publicación más del Cicotur donde están incorporados los pronósticos de crecimiento de las economías para este año liberados a principio del mes por el Fondo Monetario Internacional estos son los 10 países que suponen los 10 mercados internacionales más importantes para México y todos presentarán recesión la buena noticia es que en 2021 todos traen un crecimiento en algunos casos suficiente para compensar la caída de este año pero en algunos otros no el caso de México el mercado interno nos preocupa porque 6.6% se pronostica la recesión este año y porque el 3% de crecimiento el próximo año pues no será suficiente para compensar la caída de este año no son nuestros programáticos somos el Fondo Monetario Internacional adelante concluiría con esta lámina la presentación elaborando algunas cosas sobre lo que viene para adelante sobre cómo creemos que la industria va a ser una industria diferente de cómo creemos que esto que se dice y yo creo que de manera acertada no esperemos regresar a la normalidad no vamos a regresar a la normalidad vamos a regresar en el mejor de los casos a una nueva normalidad ¿cómo va a ser esa nueva normalidad? ¿cómo va a ser ese nuevo turista? pues es algo que tenemos todavía que desentrañar las claves algunas aparecen digamos de manera muy visible pero otras están ahí escondidas primero hay que decir y esta es mi opinión yo no veo un día después un día mágico que se digan se acabó la pandemia mañana no hay pandemia no me parece que vaya a ser vamos a ir viendo más bien un paulatino decremento de la presencia y vamos a ver me parece desafortunadamente ciertos rebrotes hasta en tanto no venga la solución de fondo que será la vacuna que parece que sería hasta el próximo año entonces va a haber un gran esfuerzo de empresas de destinos esta semana en Europa se siente efervescencia en Italia se han aprobado los viajes a visitar familiares a partir de la próxima semana en España se está hablando ya de las diferentes fases que tomarán la recuperación y de cómo los hoteles van a pasar en esas fases primero recibiendo turistas pero sin acceso a áreas públicas después con acceso restringido en áreas públicas a un 30% de capacidad a un 50% de capacidad pero no sabemos cuánto más la experiencia de 2001 nos dice que la primera parte y ahí yo creo que es una buena noticia para Tabasco de la demanda se va a recuperar del lado del turismo nacional y el turismo nacional de relativamente corta distancia y de un componente muy importante de turismo terrestre eso va a tono con las seguridades que demandan los turistas los nuevos turistas en estas condiciones entorno controlado mi automóvil tengo mucho más control sobre la condición de sanitización que sobre la que existe en un transporte público nos parece también que habrá en el mercado internacional en Estados Unidos vemos una posibilidad de reuniones de viajes familiares nos dicen esto que dada la manera en la que viven las familias desperdigadas en Estados Unidos habrá mucho interés en estos viajes y probablemente también es esperar que el turismo de negocios individuales sea también la primera parte que empiece a notarse una recuperación una demanda débil seguramente va a llevar a una guerra de precios eso es lo que habría que estar esperando lo aprendimos también en 2001 cuando la demanda es débil se siente mucha presión en la caja los acreedores los compromisos financieros nos obligan a tomar ciertas medidas desesperadas y entramos en una guerra de precios eso nos lleva a que el turista perciba lo que está pasando retrase la toma de decisiones y esté esperando que sigan bajando los precios como no hay demanda la oferta se debe presionar a seguir bajando los precios es un círculo vicioso terrible que nos parece que puede ser una de las maneras de sortear parcialmente esto más que entrar en guerra de precios generar valores agregados regalar noches regalar desayunos dar probablemente traslados pagar taxis etcétera más que entrar propiamente a reducciones de tarifas hoteleras especialmente si reducimos tarifas hoteleras nos vamos a tardar mucho tiempo en recuperarlas creemos que el segmento de reuniones puede cambiar sustancialmente porque una de las cosas que será un rasgo distintivo de este nuevo turismo es una demanda exacerbada muy grande por condiciones de seguridad en materia de higiene y sanitización evidentemente el mercado será muy sensible a estas condiciones una de las cosas que veríamos entonces es probablemente reuniones que no utilicen las capacidades instaladas al 100% si hay un salón para mil personas es muy probable que la reunión sea para 500 nada más para guardar esta distancia social que hoy digamos será parte de esta nueva normalidad en esta exigencia por la higiene de la que estamos hablando he escuchado en estas semanas la idea de crear certificaciones para hoteles certificaciones para destinos de COVID free yo creo que la lectura es correcta pero no es la solución correcta la lectura es correcta porque sí que es una exigencia del mercado el tener un máximo de cuidado y un mínimo de riesgo pero no hay ninguna certificación contra el terrorismo es imposible certificar lo que no se puede certificar cada turista por la condición asintomática de los casos por la condición del largo periodo de incubación puede ser una especie de caballo de Troya en un hotel en un destino no vamos a ser capaces a saber que es portador del virus y existe esa posibilidad de contagio con los empleados del hotel del restaurante del sistema de transporte entonces sí hay que trabajar mucho hay que cambiar buena parte de los procedimientos de los hoteles cómo es que va a trabajarse desde un elevador por ejemplo cada cuánto se va a estar limpiando si va a haber que tener una persona que presione los botones para evitar que el turista lo haga los espacios digamos en las diferentes áreas públicas etcétera hay que entender que es por completo diferente no nos sorprendamos de que el cubrebocas se vuelva parte del uniforme de los prestadores de servicios turísticos seguramente va a ser así tendríamos que entender que esto debe ser parte del mensaje que le estamos dando a las a los turistas a los consumidores no lo van a ver mal todo lo que hagamos en ese sentido deberá ser bien recibido habrá que hacerlo de la manera correcta habrá que hacerlo como eso como un uniforme pero yo creo que es muy representativo de este tema el anuncio que la cadena Hilton ha hecho esta semana Hilton está haciendo una alianza con Isol estos productos que se están usando tanto de sanitización yo creo que es el tipo de cosas que vamos a tener que estar haciendo en este cambio de paradigma de los diferentes procedimientos de la industria de la hospitalidad vamos a ver también que entra en una dinámica diferente de flexibilidad los turistas van a demandar una enorme flexibilidad en reservaciones donde las pólizas las políticas de cancelación perdón tienen que ser diferentes porque hoy tenemos un turismo diferente creo que hay una oportunidad ahí del lado de los seguros pero seguramente esta flexibilidad también va a ser parte de los requerimientos estamos en la industria que cada vez es más digital y muchas cosas digitales van a seguir pasando para evitar el contacto físico entre personas no descartaría que en vez de que en un restaurante tengamos contacto con los meseros los pedidos se hagan a través de nuestro teléfono para reducir esos contactos falta mucho por ver pero el turismo es una industria en que la digitalización ha avanzado mucho una cosa que parece muy importante en estos negocios cada vez más tecnológicos es la combinación de lo tecnológico con la atención personalizada es decir el high tech y el high touch hoy la recomendación es no le hables a tus consumidores para vender no vale la pena háblale a tus clientes para estar en contacto con ellos y aprovecha tu base de datos pero hazlo de una manera personalizada con mensajes individualizados el turista requiere en este momento empatía no requiere el que sienta que vienes a acecharlo con la venta vendrá el momento en que la competencia va a ser brutal por los turistas y tendrás ventajas si logras fortalecer la irrelación que tienes de tu turista con tu marca creemos que habrá espacios para una nueva gobernanza con más participación del sector privado del sector social en la toma de decisiones con una visión más acompañada con el gobierno para las grandes decisiones con un trabajo colectivo no creemos que vaya a ser un trabajo de actores individuales el engagement con los mercados insistiría en este tema piensen ustedes lo que estamos viviendo y entonces piensen que es lo que nos gustaría recibir como clientes pues queremos recibir empatía queremos recibir lo resumo en una palabra apapacho apapacho emocional eso es lo que tendríamos que hacer en la atención de los turistas que estarán llegando pronto que cuando lleguen a recepción de un hotel que cuando lleguen a un aeropuerto a una terminal de transporte público tengan esta certeza de que están llegando a espacios controlados pero no están llegando a espacios artificiales están llegando a espacios donde las personas son importantes y la tecnología está puesta al servicio de las personas habrá seguramente otros cambios la aviación seguramente tendrá que cambiar la conformación de la distribución de los asientos esto que llaman la configuración de los aviones para dar esta distancia social lo que probablemente se traduzca en tarifas más altas yo creo que vamos a entrar a un momento que le vamos a decir adiós a las tarifas baratas me preocupa especialmente las quiebras de las líneas aéreas no descarto que haya un reacomodo en las líneas aéreas nacionales no me imagino la IATA ha estimado que las pérdidas de la aviación en México van a ser 5.200 millones de dólares solamente este año no hay caja que aguante eso vamos a ver cómo se generan programas de rescate de apoyo porque el transporte aéreo es estructural para el conjunto de la economía no solo para el turismo si no hay transporte aéreo no hay economía y creo que vamos a ver fusiones creo que vamos a ver nuevos jugadores creo que habrá quien encuentre oportunidades en este momento concluyo diciendo que la pregunta es ok está bien vamos a jugar una nueva normalidad vamos a jugar con un nuevo turista ¿cuándo va a pasar esto? ¿cuándo vamos a estar en los niveles de recuperación de la demanda? ayer decía la asociación de bancos de México en un foro sobre turismo que ellos estiman que será para junio el año que entre yo tengo que decir que yo tengo otros datos el fenómeno turístico por la vulnerabilidad y por la recesión seguramente será ¿ustedes se acuerdan de aquella canción de Barry White? my first my last my ever think pues así va a ser el turismo de esta crisis somos después de la salud humana los primeros en ser afectados vamos a ser los últimos los que nos recuperemos y seguramente vamos a ser parte de los que más suframos la experiencia internacional dice que una crisis por razones de salud toma 19 meses en recuperarse así lo ha documentado el Consejo Mundial de Biaxia y Turismo dada la singularidad de esta y el vínculo con la recesión me parece que por lo menos eran 24 meses yo les decía el caso del SARS el SARS tiró 2% el mercado mundial en un día de esta pandemia en un solo día en un solo país en España o Italia ha habido más muertos que por toda la epidemia de SARS que tiró 2% el mercado internacional de Biaxia eso es lo que nos toca vivir no toca otra cosa sino afrontarlo reconocerlo si va a ser una economía de guerra pues no es lo que nos toca en nuestra generación no había vivido una cosa así y vamos a hacer pues no modo los responsables de la reconstrucción no es un trabajo individual no depende todo el gobierno yo creo que el mensaje con el concluyo es el turismo es estructuralmente sólido el turismo está hecho de voluntad de fortaleza y tenemos que ser capaces de sacarlo adelante reconociendo que no será sencillo pero que podemos hacer por mi parte sería lo que quería yo compartir con ustedes y con mucho gusto pues abrimos una dinámica de preguntas Muy bien muchas gracias doctor empezamos con la parte de las preguntas tenemos ya algunas preguntas formuladas de parte de el licenciado Zahid Iván Castillo García él es licenciado ingresado de la licenciatura de administración de empresas turísticas y hace cuatro preguntas la primera es ¿considera que el turista podría cambiar su manera de viajar o pensar después de esta pandemia? ¿por qué no me hacen las cuatro y contesto junto? De acuerdo claro que sí doctor la segunda es ¿cree que a raíz de la pandemia podrían fortalecerse los destinos que ofrecen tipos de turismo diferentes a los de sol y playa? La tercera pregunta es ¿piensa que la pandemia podría traer un beneficio para el sector turístico después de que todo regrese a la normalidad? Y la última pregunta es si considera que las medidas de higiene y seguridad que actualmente se están implementando se quedarán para siempre en el turismo principalmente en el sector hotelero gracias por las preguntas si me parece que habrá un nuevo turismo y habrá un nuevo turista sin duda no tengo ya ninguna duda tendría duda de si ese turista de aquí a cuatro o cinco años sufre el efecto de olvidar las cosas de dejar eso atrás creo que es tan profundo lo que vemos que no va a ser así serán ganadores destinos alternos de sol y playa yo creo que sol y playa es el segmento más importante y va a seguir siendo pero va a ser un segmento muy afectado por el lado del turismo masivo es esperar que aunque estén construidas las instalaciones con cierto nivel con cierta escala la propia demanda va a tener ciertas reservas de llegar a lugares demasiado concurridos hay dudas serias sobre esto más que si ganan otros segmentos lo que yo diría es que si habrá oportunidades oportunidades importantes si transmitimos dos cosas la diferenciación asociada a una historia emocional con las garantías adecuadas de mínimo riesgo no digo riesgo cero de mínimo riesgo digamos es un principio de competitividad si ustedes leen aporte revisen donde están las ventajas competitivas la ventaja competitiva más importante en turismo para quienes somos jugadores pequeños y medianos es por la parte de la diferenciación la movilidad le pega digamos de manera brutal al turismo y el tipo de cosas que ellos están tomando en materia de higiene yo creo que van a permanecer mucho tiempo pero creo que son pocas sobre todo en la parte hotelera creo que tenemos que ver mucho más de sana distancia lávate las manos entonces bueno pero no es suficiente para la persona que sale de su lugar de residencia de su lugar digamos seguro necesita mucho más que sana distancia lávate las manos para estar confiado estas cosas que yo les decía que está haciendo Hilton que está haciendo Mario que hoy por cierto la industria de México ya está analizando creo que es el momento para analizar este este lockdown este confinamiento cómo vamos a cambiar los procesos no esperemos a que se abran los hoteles en junio o julio empecemos hoy a pensar cómo van a ser los nuevos procesos para demostrar para comunicar para enviar el mensaje de mínimo riesgo muy bien muchas gracias tenemos otra inquietud de Michael él considera en la gráfica que usted mencionó doctor él pregunta que le parece muy reducido el porcentaje de variación negativa de tan solo el 1% después del 9-11 sí sí es reducido pero otra vez el 9-11 sucede en septiembre la mayor parte de los viajes en el mundo probablemente el 50% de ellos se llevan a cabo en los meses de verano la parte asiática más fuerte China viaja sobre todo febrero marzo entonces estábamos ya en la cola del año esa es la razón si el el evento hubiera tenido lugar en mayo seguramente estaríamos viendo otra cosa pero así fue así que esos son los datos y hay que interpretarlos a la luz de lo que son de acuerdo él pregunta también si son cifras para México o a nivel mundial este es a nivel mundial este son llegadas de atletas internacionales en todo el mundo si nosotros hacemos una gráfica así vamos a ver cosas diferentes algunas producidas por fenómenos internacionales si revisamos 2009 vamos a ver una caída incluso peor que esta una caída en turismo internacional de más de 10% pero en algunos otros momentos hay comportamientos diferentes por razones de los mercados internos en 1995 tuvimos una caída muy importante en los ingresos pero un crecimiento muy alto en las cabezas por la devaluación profunda que hubo al final de 1994 muy bien Jorge Cárdenas comenta que para salir de la crisis turística ante la pandemia es necesario realizar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos es solamente un comentario no sé si usted estamos de acuerdo pero eso me parece sí no solo con prestadores sino con toda la cadena de valor del destino pero además eso no va a ser suficiente hoy el psicotor ha estado trabajando con el sector privado y estamos proponiendo que aparte de las medidas solicitadas a los gobiernos en materia financiera laboral fiscal y en su momento de promoción se prepara un paquete legislativo de emergencia para el sector ya se han tenido cuatro reuniones con representantes de los diferentes partidos con senadores tanto del PRI del PAN y de los otros grupos con diputados de Morena yo creo que ha habido buena sensibilidad psicotor ha hecho ya la primera versión de lo que puede ser ese paquete legislativo que ahora está en fase de consenso y que muy probablemente se presentará la próxima semana como un complemento también no como el único elemento para poder afrontar y reducir digamos la afectación que de suyo será muy grande Muy bien Roger Herrera él comenta que con respecto a la gráfica de los hitos mundiales y su impacto en el turismo en los últimos 30 años después de cada hito llámese recesión crisis económica pandemias hay un repunte fuerte de la actividad turística su pregunta es considera que esta pandemia es distinta a los demás hitos históricos que afectaron la actividad turística y no se tendrá un repunte tan grande o si podríamos esperar en general un repunte en la actividad especialmente en nuestro país la impresión que yo tendría es que la afectación es mucho más profunda y será más larga si creo que va a haber un rebote pero va a tardar mucho más tiempo que los otros casos si nosotros vemos es muy lógico que cuando hay una caída el siguiente año hay mucho crecimiento lo que es relevante no es lo que pasa el año inmediato después del choque sino los varios años después del choque por eso después de la recesión global queda en evidencia la fortaleza estructural del turismo porque la recuperación no es solo 2010 sino es sostenida de 2010 hasta 2019 muy por arriba de la media mundial crecimiento esperado ¿va a ser diferente por países? sí sí va a ser diferente por países creo que habrá países que sean capaces de regresar más rápido porque reciban más ayudas por condiciones de mercado también no descarto esta cuestión de los rebrotes de la epidemia hasta en tanto no haya vacuna yo pensaría que el turismo mundial digamos regresaría a los niveles de 2019 en el mejor de los casos en 2023 muy bien tenemos otra pregunta de Diego él dice que este nuevo turismo tendrá por fuerza la necesidad de dirigir nuestra visión hacia mejorar los destinos hacia la sostenibilidad ¿qué pasos serán necesarias o necesarios considerar para sumarnos a la agenda 2030? coincido por eso un comentario muy pertinente yo lo que veo es que hoy en esta triada de las dimensiones de la sostenibilidad es decir ambiental económica y social lo económico y lo social le van a quitar protagonismo de corto plazo a lo ecológico o sea si no arreglamos la economía si no arreglamos las condiciones de las personas pues no vamos a poder ir muy lejos lo que está pasando en el mundo va a apelar a la urgencia de esos temas pero estaría de acuerdo en que debemos tener mucho cuidado que no nos distraiga de los temas turales fundamentales ambientales particularmente cambio climático yo creo que el gran 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 riesgo en un mapa de riesgos de la industria turística se llama cambio climático el impacto sobre la industria turística de no tomarse las medidas correctivas particularmente en lo que se refiere al uso de combustibles fósiles va a ser brutal ustedes vieron seguramente el movimiento de Greta Thunberg esta adolescente sueca que con su tenacidad empezó a poner el discurso sobre la mesa y si bien no es una novedad porque ya en Reino Unido hace 10 años empezó un movimiento para no viajar en avión para evitar la generación de gases de efecto invernadero que contribuyan al cambio climático sí que el año pasado en Suecia en verano solamente esta narrativa de Greta tiró 10% el mercado aéreo la situación es muy preocupante en temas como cambio climático como biodiversidad etcétera yo lo que creo es que tarde que temprano vamos a tener que recuperar la agenda 2030 pero además deberíamos como como habitantes del mundo como los gobiernos del mundo ser mucho más vehementes en el tema del cambio climático porque está en verdad en riesgo el futuro del planeta Muy bien Carlos Burelo él menciona que en Tabasco desde su punto de vista donde la industria turística no ha despegado de manera robusta esto representa una oportunidad para reestructurarse y alcanzar e impactar como destino turístico Sí me gusta mucho como lo dice yo creo que le he platicado mucho con Pepe Nieves no hoy no ayer sino yo creo que desde hace unos 15 años Tabasco tiene un enorme potencial en materia turística enorme es difícil pensar una combinación tan amplia tan de alta jerarquía en materia de atractivos naturales y culturales como la que tiene Tabasco pero pues por diversas razones no ha estado en el centro de la agenda por otras ventajas comparativas de la entidad yo creo que es posible a partir de este modelo de nuevo turismo que veremos gestarse en los próximos años que Tabasco empate el modelo y saque beneficio ojo la única cosa que yo diría es que hay que tener mucho cuidado con la escala el turismo artesanal no va a resolver los problemas va a ser muy bueno ese efecto de liderazgo pero necesitamos tener cierta escala para trascender para el beneficio de las comunidades o sea los proyectos ecoturísticos son muy buenos hay que hacer todo sostenible por supuesto pero sostenible no quiere decir que sea para el beneficio de una persona o que pueda ser visitado solo por dos turistas hay que ver las variables la capacidad de carga la burbuja ecológica etcétera para hacer un trabajo de desarrollo turístico sostenible en el estado yo creo que Tabasco tiene todas las condiciones para detonar turísticamente en los próximos años Muy bien Roberto Reta menciona que los hoteles en Quintana Roo están planeando abrir a principios de junio esta fecha coincide con sus datos del arranque de actividad turística o estima que las fechas de apertura deban ir más allá de esas fechas Ahora sí que me siento incapaz de decir juicio porque el entorno es tan cambiante que es muy arriesgado ¿qué siento? ¿qué percibo? ¿percibo esto de Europa? esta semana yo estoy dedico mucho tiempo a ver cómo evoluciona el tema en Europa y sí que sentí un cambio de esta semana a lo que estaba pasando antes una gran presión de los sectores por la reactivación de la economía aceptando trabajar con capacidades limitadas manteniendo el tema de la distancia social yo creo que es un poco lo mismo que pasa con estas industrias como la que observamos en el Caribe mexicano la presión por pagar los préstamos por pagar los intereses de los préstamos por pagar las nóminas por pagar todo lo que se tiene sin tener ingresos es muy grande en alguno de los consejos de administración que participo se piden préstamos millonarios para pagar la nómina eso no es sostenible en el tiempo por eso veo esta presión sin embargo será la propia evolución del fenómeno la que ponga las cosas no va a ser lo que queramos que sea sino la forma en que evolucione la pandemia dentro del país Jaime Carrillo pregunta ¿cuáles serían las acciones que debería tener el gobierno federal para fortalecer el sector turismo? Yo creo que hay digamos tres grupos el primer grupo es ser más proactivo con esta industria hacer cumplir lo que dice la ley la ley general de turismo en su artículo primero dice que esta es una actividad prioritaria hay que entender entonces que quiere decir prioritaria va antes que y los apoyos para las pequeñas empresas para las empresas medianas me parece bien lo que está pasando con temas de cotas de seguro social de infonavit pero todo lo que se pueda hacer tiene que potenciarse en la parte financiera creo que los bancos han más o menos sabido gestionar cosas pero tampoco es suficiente como quizás un par de ejemplos en Italia por ejemplo al considerarse el turismo una de las actividades más vulneradas el estado se hizo cargo de paga de las nóminas durante algún tiempo porque se reconoció la incapacidad de los gobiernos yo no digo que eso se pueda hacer igual porque no son las condiciones iguales del país pero sí que tiene que haber efectos y aportaciones mucho más importantes en esos temas en los temas laborales es un acompañamiento más que una confrontación si es muy importante apoyo a las pequeñas empresas por supuesto pero si no hay grandes empresas no hay turismo o sea si no hay líneas aéreas no hay turismo si no hay grandes hoteles pues este las tiendas artesanías los pequeños negocios no van a funcionar hay que apoyar al conjunto de la industria primer bloque segundo bloque yo creo que es tiempo de que haya una construcción de la mano de las autoridades estatales y los destinos de todo este diálogo de los nuevos procedimientos de sanitización en los destinos como aprovechamos este mes y medio de limitada demanda para reestructurar en los destinos la atención exagerando los temas de prevención de higiene no creo insisto como hace la autoridad que sea por certificaciones si puede ser por distintivos si puede ser por procedimientos y además hay que comunicarlo al mercado yo creo que ese tema no lo he visto realmente en la agenda y el tercero es la parte de la promoción turística un país como México no puede darse el lujo de no tener promoción turística pagada en parte por el gobierno central Filipinas que es un jugador bastante pequeño en arena turística tiene listo en caja 70 millones de dólares para el día que haya que regresar a los mercados con promoción turística de dinero público yo no tengo nada personal en contra del Tren Maya me parece muy bien que se pueda realizar tengo dudas que se realice pero que bueno que se pueda realizar pero yo creo que si es tan importante podría ser con un dinero diferente a tomar el dinero que teníamos para la promoción turística necesitamos tener el acompañamiento del gasto en promoción que hace el sector privado que hacen los destinos turísticos con dinero federal y ese para mí es el tercer componente muy bien muchas gracias tenemos una última pregunta y con esta terminamos de José Luis Chávez Niño ¿qué deberían de hacer los pequeños prestadores de servicios turísticos para aprovechar esta crisis? Yo creo que lo primero es esta redefinición a partir de lo que ya brinca a la luz como cambio del mercado que es la exigencia por mayores niveles por mayores garantías en materia de sanitización yo lo que creo que hay que hacer es pensar en todos los procesos en los que tengo contacto con mis clientes contacto con mis proveedores contacto con mis empleados ¿cómo es que voy a lograr alcanzar los más altos estándares reduciendo los riesgos? Yo creo que es tiempo si puedo hacerlo de hacer capacitación creo que es tiempo de estudiar el mercado entender el mercado detener esta posibilidad de la creación de las alianzas y si puedo y sé quiénes son mis clientes y lo tengo documentado de mantenerme en contacto con ellos pero insisto no para venderles sino para comunicarme que estoy al tanto de ellos que tengo empatía con ellos que tengan mi marca presente en buena onda perdón por decirlo así ¿no? Yo creo que sería el tipo de cosas que se pueden hacer en este momento Muy bien pues muchas gracias doctor y le dejo la palabra al secretario Sí perdón la interrupción Paco no queremos avisar de tu tiempo existen más preguntas si tienes algunos minutos más y quienes deseen continuar podríamos continuar con estas preguntas ¿te parece bien? Sí podemos estar hasta las dos y media si les parece Me parece bien Sí tenemos una pregunta de Sebastián ¿cómo podría apoyar el gobierno a los emprendedores y microempresarios del turismo? Sí yo creo que hay digamos el apoyo más importante es tener cancha pareja reglas claras un escenario digamos de garantías de seguridad que es un poco la razón fundamental de la existencia del gobierno si eso se tiene el capital va a llegar si adicionalmente a eso hay apoyos en financiamiento para pequeñas empresas en formación de capacidades locales para las comunidades en la definición de un planteamiento estratégico que tome en cuenta a las pequeñas empresas no solo las turísticas sino las que fueron parte de la cadena de valor bueno ahí hay posibilidades y ese tipo de programas por cierto son parte de la normalidad de los estados aquí otra vez el tema es cómo darle más visibilidad más apoyo a aquellas iniciativas que tengan perfil turístico muy bien esa era la última pregunta de hecho de todos modos le vamos a hacer llegar todos los saludos de todas las personas no Carlos ah bueno sí felicidades excelente bueno agregaría Paco que hay un sinnúmero de felicitaciones este la verdad muchísimas con mucho gusto te puedo mandar la relación de las personas muy muy interesantes haría una pregunta que está por aquí que hace este pues un turistero experto tabasqueño que es Roberto Díaz y cuál era tu opinión sobre el futuro de los hoteles de cadena los que no y los y el futuro de los que no son de cadena los AirBnB fortalezas y debilidades bueno saludo a muchas personas que están por ahí este igual enviando saludos de verdad que agradezco la invitación secretario pero sobre todo que se haya quedado tanto tiempo tanta gente es realmente muy estimulante debo decir que he tenido muchísimas invitaciones para hacer intervenciones de este tipo y en general me he resistido porque es muy difícil este momento para salir a decir cosas pero bueno pues Pepe Nieves me convenció y con mucho gusto lo hago tengo nosotros en el psicotour estamos terminando un documento para la acción nacional de cadenas de hoteles el juiz ju en las cadenas hoteleras de nuestro país seguramente lo haremos público en el mes de mayo aunque el dato no es exacto porque además no puedo decir toda la información piensen ustedes que hace a principios de la década de los 90 el como proporción del total de la oferta los hoteles de cadena eran quizás el 15% hoy día son casi el 40% ¿cuáles son las razones? pues las razones son lo que en economía se llaman las escalas una cadena tiene una capacidad adicional que la que tienen los actores individuales las cadenas como ustedes saben no son solamente hoteles de un solo propietario sino que hay diferentes modelos pero tienen una marca común que finalmente es un valor ante el mercado tienen esquemas tienen procedimientos atienden de manera muy eficaz los temas de distribución etcétera pero otra vez vale la pena revisar lo que dice Michael Porter de donde están las ventajas competitivas Porter dice hay tres formas de competir una primera forma de competir es por precio si ustedes de aquellas empresas quieren jugar por precio pues les tengo malas noticias porque ese es un terreno para las cadenas hoteleras pero quedan otras dos opciones una opción es competir por diferenciación y otra es por foco estratégico y ahí es donde está el terreno de las pequeñas pequeños hoteles pequeños negocios seamos diferentes pero suficientemente diferentes a partir de una historia emocional para conectar con el consumidor y o concentrémonos en ciertos puntos a los que el grandote le va a costar mucho trabajo llegar esa es la la esencia la verdad es que hay espacio para los dos cuando digo 40% de la oferta la tienen las cadenas hoteleras el 60% no la tienen todavía de lejos en este país la mayor parte de los hoteles son hoteles pequeños el promedio de un hotel en México son 36 habitaciones contando grandes y chicos y cuento nada más los chicos se baja a 23 habitaciones entonces hay espacio para los dos la única recomendación es no compitas por precios si eres pequeño porque de grande siempre va a ser más eficiente que tú busca tu nicho busca tu oportunidad por ser diferente o por ser muy especializado excelente respuesta ¿cuál es tu opinión del tema de Airbnb que fortalezas y debilidades debes cuál es tu proyección con el crecimiento es un tema que nosotros hemos estudiado mucho si vieron la página de internet psicotura náhuac pueden entrar a publicaciones anteriores y tenemos un documento publicado sobre este tema que por cierto vamos a actualizar en los próximos meses no se llama Airbnb se llama impacto del alojamiento turístico en viviendas residenciales primero es parte de un componente propio de innovación de la industria se mueven a una gran velocidad hacen muy bien las cosas y por tal razón han crecido como han crecido nosotros identificamos para el cierre de 2017 que había cerca de 50 mil establecimientos activos 45 mil quizás y un año después había casi 70 mil hoy hay más de 200 mil unidades en México no todos activos pero por lo menos registrados lo que nosotros creemos hicimos en el estudio recomendamos es que están jugando en una cancha que no es pareja ¿por qué no es pareja? porque finalmente son prestadores de servicios turísticos finalmente hacen negocio por tanto tienen que tener primero un tratamiento fiscal igual que una empresa deben ser retener el IVA cobrar el IVA retener el IVA y facturar por cierto y deben ser causantes del impuesto de la renta esto ya logramos con la Secretaría de Hacienda que sea una realidad en la misericordia fiscal desde el año pasado quedó establecida y en la ley de ingresos perdón la ley de impuestos de la renta la ley de IVA se deberá aplicar a partir de julio de este año esto nos da un primer paso digamos en esa cancha pareja el siguiente paso es que en la ley de turismo y en la ley de protección al consumidor sean reconocidos como prestadores y que tengan la obligación de cumplir lo mismo que tiene que cumplir otro establecimiento o por lo menos una serie de mínimos y entonces sí que vamos a tener una cancha pareja no se trata de prohibirlos no creemos que eso vaya a funcionar se trata de que cada quien otra vez encuentre cuál es su nicho su especialidad hay sorpresas recientemente hicimos el programa de turismo para Yucatán hicimos un trabajo un estudio de mercado y una de las cosas que encontramos es que un reto histórico de Mérida es aumentar la estadía entonces la estadía promedio en Mérida es 1.8 noches pero en Airbnb en Mérida son casi 4 noches que también tiene algún valor por ahí entonces es un asunto de reglas claras es lo que nos parece a nosotros por cierto el estudio se puede descargar sin costo ahí en la página de Psicotour sí sí por supuesto esa página es muy interesante hay muchos estudios que están disponibles ahí se puede ver en lo que está mostrando Carlos en la página publicaciones anteriores y publicaciones 2020 este publicaciones este que acabo de decir está en publicaciones anteriores excelente este no no veo ya ahorita este mayores preguntas no sé si alguien tuviera algún comentario adicional que quisiera hacer para poderlo ver gracias por compartir en fin hay muchas felicitaciones qué opinión tendría respecto a la expectativa de algunos empresarios de ciudades de Riviera Maya en las cadenas hoteleras de inversión española especialmente prioricen sus unidades en México dado que muchas cadenas no abrirán en España en el 2020 o sea la especulación probable de que en otros mercados puedan ver más potencial para el desarrollo de México y pudieran hacer tener más interés en invertir en México que en otros destinos yo creo que el caso nos va a dejar muy bien parados porque nos vamos a tardar mucho tiempo en regresar si la concentración de inversión española es muy fuerte en el Caribe mexicano como en ninguna otra parte de México la inversión hotelera en México es sobre todo inversión nacional aunque tengan marcas internacionales y la excepción es el Caribe mexicano donde sí que la inversión española hace diferencia sin embargo ha sido una inversión muy rentable y ya están puestos ahí los activos entonces probablemente haya una desaceleración en el ritmo de la inversión hay que decir que una cosa que pasó con el tiempo es que aunque es inversión española la mayor parte del mercado no es español es mercado norteamericano yo diría que en cuanto haya ciertas condiciones de restablecimiento de la demanda pues va a seguir el apetito por la inversión este es un sitio privilegiado lo ha sido siempre y no tengo duda de que tanto para inversión internacional como para inversión extranjero seguir haciendo atractivo no en este momento inmediato excelente pues este Paco te comento que tuvimos también a a la secretaria de turismo de Chihuahua con nosotros tuvimos a la secretaria de Morelos con nosotros este por ahí a lo mejor alguna otra persona que se me escape pero bueno tuvimos un gran público muy agradecido por la participación de todos rompimos los récords este Paco solamente una conclusión final y agradecerte muchísimo pues la oportunidad sé que se resistía de alguna manera a hacer esta plática agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad a nosotros para ser de las primeras pláticas que estás dando por la experiencia y la visión y el trabajo tan importante de investigación que estás desarrollando en el país con un agente de tu talento y el reconocimiento nacional e internacional que tú tienes le agradecido soy yo Pepe muchas gracias sobre todo digamos lo que más es estimulante es haber tenido tantas personas tanto tiempo atendiendo la conversación tiene limitaciones esto pero creo que algo podrá verse digamos transmitido y comunicado reiterar la invitación a que nos sigan en la cuenta de twitter psicoturanaboc arroba fsomadrid es una forma que podemos establecer contacto que ustedes pueden estar viendo nuestras publicaciones nuestro compromiso es tener tres publicaciones grandes al mes importantes esta semana final de semana actualizaremos el outlook la próxima semana el panorama de la actividad turística en México versión de actualización de los primeros meses del año también estará disponible viene la próxima semana también la actualización del escenario de afectación viene una publicación muy importante del ABC de por qué el turismo es importante para México más aparte una serie de infografías que todo el tiempo estamos estamos subiendo entonces por favor mantengamos el contacto la idea del think tank es que se fortalezca para beneficio de la industria es un proyecto creemos muy importante requiere apoyos requiere participación y el primer apoyo que nos permitimos pedir es que estén cerca de nosotros te agradezco de verdad la invitación saludos si están todavía por ahí Margarita Natalie de Morelos de Chihuahua mucha gente conocida tengo algunos de mis alumnos de la universidad atendiendo la práctica de Tabasco por cierto alguna de ellas les mando muchos saludos y pues con este compromiso que he hecho contigo de que en cuanto estas cosas pasen es tener la oportunidad de estar en Tabasco tratando de contribuir a estas cosas que hemos hablado al día de hoy de poner al Tabasco mucho más cerca del turismo que lo que ha estado hasta ahora gracias por ti no Paco reitero mi agradecimiento muy agradecido de verdad muchísimas gracias a todos por su participación por sus preguntas por estar aquí y bueno hagamos fuerte al turismo en México por supuesto y en lo particular a Tabasco tenemos todo la verdad para poder dar un salto cuántico y yo veo como decía al principio que esta misma coyuntura puede ser una oportunidad nos está permitiendo centrarnos agradezco de verdad mucho la participación tuya tuvimos ayer una conferencia vamos a tener otras conferencias en los próximos días y los estaremos convocando a estas conferencias que tienen parte del principio esta gestión de conocimiento generación de inquietudes el poder empezar a pensar que podemos hacer y empezar a construir juntos ese nuevo futuro que nos espera muy pronto que nos espera